Escucha estos versículos públicos para poder descansar tranquilo. La palabra de Dios es viva y eficaz y es para ti. La palabra de Dios es viva y eficaz y es para ti. La palabra de Dios tiene el poder suficiente para desintegrar toda enfermedad. Mientras repites los salmos, puedes entender lo que dice su promesa. Cuando los escuchas mientras duermes, tu subconsciente registra el poder de la palabra de Dios y puedes recibir sanidad si crees, si crees con toda tu fe, con toda tu alma y con toda tu corazón, con toda tu manera de pensar. Cuerpo, alma y espíritu se conectan con la palabra de Dios, la palabra que es viva, la palabra que tiene el poder para sanarte y tú recibes lo que estabas esperando, un toque del Creador, un toque santo de nuestro Creador. Dios es todopoderoso. Salmo 1 De la traducción en lenguaje actual Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Dios es bueno y grande su misericordia. El Salmo 1 nos recuerda que daremos fruto y mucho fruto. Estamos plantados junto a corrientes de agua. Corrientes de ríos de aguas vivas que dan toda la humedad para que podamos crecer. Crecer crecer con fuerza, crecer con poder. Mientras escuchas esta palabra, medita en tus caminos. Si estás descansando, tu espíritu está alerta y como la palabra de Dios es espíritu, recibirás nuevas fuerzas. Por eso, dormir escuchando la palabra de Dios es siempre un beneficio. La palabra de Dios hace la tarea en cualquier momento, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Salmo 1 Reina Valera 1960 El justo y los pecadores Bien aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá. medita un momento en su palabra y reflexiona mientras escuchas la palabra si hay caminos de maldad en tu corazón. Ven delante del Señor con un corazón contristo y humillado. levanta tu palabras si todavía estás despierto y pídele al Señor que antes de dormirte esta noche Él venga a sanarte todas tus dolencias todos tus quejidos todos tus lamentos quieres recibir la palabra de Dios quieres recibir la fuerza del Señor la palabra de Dios hoy es para ti para que tanto tu cuerpo como tu alma descansen más tu espíritu es vivificado por la palabra de vida que es Cristo Cristo fue el que murió en la cruz del calvario y ningún otro solo Cristo fue el que pagó el precio por tu sanidad la fe viene por el oír y estás escuchando los salmos palabra de Dios que es para ti para que tu espíritu reciba la impartición del altísimo salmos 2 reina valera el reino del ungido de Jehová porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues oh reyes sed prudentes admitida amonestación jueces de la tierra servid a Jehová con temor y alegraos con temblor honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos lo que confían en él hoy confiamos en ti señor más que nunca más que nunca Dios pedimos que recibas nuestra adoración pedimos que recibas nuestra alabanza hoy sabemos que podemos descansar en ti rompemos toda ligadura con la maldad con el pasado con actos de brujería con cosas que en ignorancia hicimos y todavía tienen efecto negativo con nosotros hoy hoy decimos a los cuatro vientos que recibo sanidad recibo liberación recibo poder de lo alto porque la palabra viva viva y eficaz me permite dormir tranquilo durante toda la noche la palabra de Dios es mi estandarte es mi guía mi camino todo se lo debo al Señor hoy como nunca antes escucho la palabra que me vivifica mi espíritu y recibo fuerzas oh Dios santo estoy adorándote Dios honramos al hijo que nos fue dado al hijo del altísimo honramos a Dios estamos felices porque confiamos en ti nadie más que tú Señor puedes darnos la victoria y en estos tiempos donde más y más necesitamos de ti tú estás cerca para bendecirnos posa tu mano en nuestra alma inquieta y haznos descansar sabiendo que llevamos todas nuestras cargas en ti y que tú pagaste por nosotros el precio de nuestra paz tú eres nuestra paz tú eres la paz salmos 2 traducción en el lenguaje actual dios y su rey porque se rebelan contra dios las naciones y los pueblos porque estudian la manera de luchar contra él y contra su rey inútiles son los planes de los reyes de este mundo quieren acabar con su poder quieren librarse de su dominio pero dios desde su trono se ríe y se burla de ellos luego se enoja y los reprende se enfurece y los asusta los amenaza diciendo ya elegí al rey que gobernará desde el monte sion que es mi montaña santa voy a dar a conocer lo que dios ha decidido él me dijo tú eres mi hijo desde hoy soy tu padre pídeme lo que quieras te daré como herencia las naciones todo el mundo será tuyo gobernarás a las naciones con mano de hierro las destrozarás como a ollas de barro ustedes los reyes pónganse a pensar déjense enseñar gobernantes de la tierra adoren a dios con reverencia y con alegría ríndanle culto adoren a dios para que no se enoje pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida dios bendice a todos los que en él confían dios bendice a todos los que en él confían hoy confiamos más que nunca en ti eres nuestra esperanza nuestro castillo nuestra roca firme eres nuestro gozo nuestra salvación y tú dios nos acompañarás todos los días de nuestra vida salmos 3 traducción en el lenguaje actual confiando en dios david compuso este salmo cuando estaba huyendo de su hijo absalón a lo mejor tú estás huyendo de tus malas decisiones huyendo del virus huyendo de la pandemia estás huyendo y no tienes donde ir esta palabra te hará descansar sabiendo que el que sostiene el círculo del mundo está al lado tuyo dándote fuerzas dándote sabiduría y tocando tu cuerpo para sanidad toda enfermedad en tu cuerpo no tiene legalidad para estar en él y por eso la sangre de Cristo vertida en la cruz del calvario te toca te sana te liberta de toda enfermedad con nombre o sin nombre conocida o desconocida invisible o visible toda enfermedad que haya querido venir a opacar tu vida ahora mismo queda desintegrada por el poder que hay en la palabra de Dios que es Cristo Dios mío son muchos mis enemigos son muchos los que me atacan son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme solo tú Dios mío me proteges como un escudo y con tu poder me das nueva vida a gritos te llamo y de tu templo me respondes yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño no me asustan los muchos enemigos que me tienen acorralado Dios mío levántate y ponme a salvo rompeles la cara a mis enemigos rompeles los dientes a los malvados Dios mío solo tú puedes salvarme bendice a tu pueblo sí señor sé que puedo dormir tranquilo y puedo despertar una vez más sabiendo que tú me diste paz tu paz que sobrepasa todo entendimiento tu paz tu paz que me llena de alegría y de gozo en esta noche puedo dormir y descansar en ti sabiendo que mañana me despertaré con nuevas misericordias para estrenar me despertaré sano me despertaré con ideas creativas para seguir adelante me despertaré con un nuevo día con un nuevo entusiasmo y una nueva sanidad me despertaré porque tú me estuviste sustentando tú me sustentaste en mi lecho tú me sustentaste y por eso puedo festejar que estás conmigo salmo 3 reina valera oración matutina de confianza en dios salmo de david cuando huía de delante de absalón su hijo oh jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en dios más tú jehová eres mi escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gentes que pusieran sitio contra mí levántate jehová sálvame dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste la salvación es de jehová sobre tu pueblo sea tu bendición bendice a tu pueblo señor que está esperando una sanidad bendice a tu pueblo dios que necesita un refrigerio un descanso señor sabemos que si oramos los justos tú respondes hoy todo miedo se va toda angustia por no saber qué esperar el día de mañana pero hoy señor escuchando tu palabra mi fe en ti crece y vuelvo a tener confianza que habrá un mañana un mejor mañana y todo será mejor que lo anterior oh dios mira a los hijos y las hijas que no pueden descansar ni tampoco sus padres esta noche descansamos porque tú nos sustentas porque has hablado palabra de paz palabra de protección palabra de consuelo de reconciliación de sanidad de liberación y de restauración no habrá mal que toque mi morada y por eso descanso tranquilo sabiendo que tú me sostienes y me sustentas me sustentas con la diestra de tu justicia me abrigas con el manto de tu amor me consuelas cuando estoy necesitado sabiendo que tú señor me amas tal como soy salmo tres dios habla hoy oración pidiendo la ayuda del señor salmo de david cuando huía de su hijo absalón señor muchos son mis enemigos muchos son los que se han puesto en contra mía muchos son los que dicen de mí dios no va a salvarlo pero tú señor eres eres mi escuro protector eres mi gloria eres quien me reanima a gritos pido ayuda al señor y él me contesta desde su monte santo me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el señor me da su apoyo no me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme levántate señor sálvame dios mío tú golpearás en la cara a mis enemigos les romperás los dientes a los malvados tú señor eres quien salva bendice pues a tu pueblo bendice pues a tu pueblo oh dios gracias y muchas gracias porque sabemos que tú señor tienes bajo control cada día cada hora cada minuto cada segundo tienes los tiempos en control y los lugares en control nuestro propósito se desarrolla sin obstáculo se desarrolla y se amplifica la visión sobre tu propósito en nosotros hoy cada uno que escucha está siendo vivificado vivificado y sanado de toda arritmia de toda ataques de pánico de toda ansiedad y trastorno de ansiedad generalizado hoy corremos a tus brazos y tú nos abrazas con brazos de amor de padre y recibimos una sanidad en nuestra mente en nuestra alma gracias señor porque la pastilla que tomamos es la medicina de vida esta es la pastilla que tomamos la palabra de dios que es la pastilla divina la medicina a todo nuestro cuerpo hoy tomamos por nuestros oídos oyendo tu palabra declaramos que lo que oímos nos alimenta nuestro espíritu nos sana nuestra alma sana nuestro cuerpo y nuestra mente y sabemos que el precio pagado en la cruz del calvario fue por ti y por mí hoy recibo la impartición de dios y recibo toda la fuerza para descansar y para volver a despertarme mañana temprano sabiendo que tu señor me sostienes salmo 4 nueva biblia de las américas oración vespertina de confianza en dios para para director del coro para instrumentos de cuerda salmo de david cuando clamo respóndeme oh dios de mi justicia en la angustia me has aliviado ten piedad de mí escucha mi oración hijos de hombres hasta cuando cambiarán mi honra en deshonra hasta cuando amarán la vanidad y buscarán la mentira sepan pues que el señor ha apartado al piadoso para sí el señor oye cuando a él clamo tiemblen y no pequen mediten en su corazón sobre su lecho y callen ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el señor muchos dicen quien nos mostrará el bien alza o señor sobre nosotros la luz de tu rostro alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo en paz en paz acostaré y así también dormiré porque sólo tú señor me haces vivir seguro estoy seguro en ti estoy segura en ti puedo dormir en paz puedo descansar tranquilo porque sé que tus planes obrarán para bien que tus planes son mejores que los míos más altos que los míos mejor organizados que los míos mejor y más altos y beneficiosos que los que yo pudiera pensar y es 둘 que Gracias. 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 Oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que las que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Palabra de Dios, para ti que estás turbado por las situaciones difíciles que estás atravesando, pero el Señor desde su santo templo. Ve tu angustia, ve tu necesidad y Él trae provisión. Y descansarás tranquilo, sabiendo que hay nuevas cosas que vienen de parte de Dios para alegrar tu día. Y estarás alegre y gozoso cuando te despiertes. Y trabajarás con buen ánimo, porque verás la grandeza del Señor, que ha tenido compasión y misericordia de ti. Has sabido buscar a tiempo y a no quedará en vergüenza. No quedará en vergüenza su sierva. Aquellos que le dicen, ¿a dónde está tu Dios? Él te devolvió tus milagros. Volviste a caer. Reclamaron nuevamente en tu casa. Pero el Señor se reirá de ellos, porque Él hará de sus palabras una burla. El Señor lo que te dio jamás se perderá, porque resguardado estás en las manos. En el hueco de su mano estás escondido. Tú, tus hijos, tus negocios, tus familiares y hasta tus enemigos están preparados para en un momento bendecirte. Se alegrarán tus enemigos de que no fuiste avergonzado y que aunque sus burlas las hicieron para animarte, fueron como espadas llenas de fuego que se clavaron en tu corazón. Hoy, mientras duermes, el Señor sacará cada espina de dolor que ha sido lanzada para herirte, para desanimarte y desalentarte y te dará cambio. Palabras sabias. No sufrirás más de ansiedad ni pensamiento catastrófico. No tendrás necesidad de tomar pastillas, porque la palabra viva que es Cristo penetrará por toda tu sangre, por todos tus poros, por toda tu mente, por todas las conexiones neurológicas, por todas las vías de electricidad en tu cerebro y recibirás una dosis del poder de Dios que sanará tu mente y podrás descansar. Podrás descansar. Ningún efecto secundario de las medicinas, de los químicos harán una catástrofe sobre ti, sino que ahora es cancelado todo efecto secundario de las pastillas que has tomado y hoy el Señor hace un lavaje de tu estómago para que todo lo que has tomado, que ha comenzado a lastimar otros órganes en tu cuerpo, lo puedas, lo puedas sacar y seas libre para siempre. Libre para siempre de drogas para dormir. Hoy recibes la sanidad de la insomnio, recibes la sanidad del cáncer, recibe la sanidad en tu estómago, en tu colon, recibes la sanidad en tu aparato respiratorio, en tu aparato digestivo, en tu aparato de audición, en tus ojos y en todo tu cuerpo y todo tu ser, recibes la sanidad de Dios mientras duermes, mientras escuchas, mientras descansas, mientras vives. Salmo 4, palabra de Dios para todos. El Señor da paz. Al director con instrumentos de cuerda. Canción de David. Dios mío, tú que me defiendes, tú que me defiendes, respóndeme cuando te llame, respóndeme cuando te llame. Me libraste cuando estaba en aprietos. Escucha mi oración y ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Estoy necesitado. Ustedes que son gente importante. ¿Hasta cuándo seguirán hablando mal de mí? Les encantan los chismes. Y se la pasan inventando mentiras de mí. Sepan que el Señor escucha a un fiel suyo. Por eso el Señor me escucha cuando le pido ayuda. Tiemblen y dejen de pecar. Cuando se vayan a dormir, piensen acerca de eso que tanto les molesta y guarden silencio. Confíen en el Señor. Confíen en el Señor. Confíen en el Señor. Confíen en el Señor. Y como sacrificio, hagan el bien. Hagan el bien en el nombre de Jesús. Hagan el bien en el nombre de Jesús. Mucha gente dice, ojalá pudiéramos tener buena suerte. Pero nosotros decimos, Señor, Señor, míranos con buenos ojos. Dios, tú me has hecho sentirme más feliz que ellos en los momentos de las mejores cosechas en completa paz. Me acuesto y me duermo porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Oh, Dios, gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu verdad. Gracias, Dios, que descansamos en ti, sabiendo que estás ahí, que no te duermes ni descansas, pero nos infundes confianza, sabiendo que estás con nosotros, que todo obrará para bien, que todo lo que estoy viviendo en este momento será un gran aprendizaje para mi gran éxito, para mi gran victoria, para mi gran victoria, para el gran tiempo que viene, para mí y mi familia. Hoy recibo esa paz y esa paz que ya está dentro de mí, que Cristo se manifiesta en mi cuerpo y puedo descansar. Descansar en ti, Señor, esperar en ti es seguro, es seguro, es seguro, es seguro. Dios, gracias, que esta palabra llegó a tiempo, que esta palabra llegó a tiempo para que cada uno de los que oye reciban el aliento y el descanso para sus almas. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Puedo descansar, puedo dormir y tengo sueños proféticos. Tengo sueños con tu presencia, con tu palabra, sueños que me traen alegría y anuncian mis bendiciones. Ahora mi mente está tranquila, mi cuerpo está tranquilo, mi alma está tranquila, mi espíritu está receptivo y alerta a tus palabras que son vida para los que la hallan. Mi cuerpo echa fuera toda toxicidad, mi cuerpo echa fuera todo químico innecesario y despide a través de los poros, a través de diferentes maneras que el cuerpo expulsa todo lo que me está haciendo daño en el nombre de Jesús. Mi cuerpo está sujeto a la ley de vida en Cristo Jesús y toda parte de mi cuerpo que no está ajustado a los planes de Dios en este momento se ajusta de acuerdo a la palabra que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Ahora todo pensamiento que interrumpe el sueño lo llevo cautivo a la cruz del Calvario y lo cuelgo en tu cruz, Señor. Todo pensamiento que venga a interrumpir esta paz que siento lo cancelo, lo cancelo, lo extingo y hablo palabra de vida porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Hoy comemos de tu palabra, hoy comemos de tu palabra. Tu palabra eres tu Cristo y sabemos que la sanidad es real, que tú quieres nuestra sanidad. Toda célula en nuestro cuerpo que se corrompió, que se degeneró y que está dando instrucciones a las otras células para reproducirse y contaminarse, les hablamos a esas células cancerosas o a esos virus que entraron en nuestro cuerpo a que tengan que irse nuevamente en el nombre de Jesús. Todas las células que están en nuestro cuerpo están perfectamente alineadas para generar la vida que necesitamos para cumplir el propósito aquí en la tierra. Ni un día más, ni un día menos, nuestro propósito se cumplirá y tendremos vida y salud para lograrlo. Oh, Señor, mira tu hija que está conectada, que escucha tu palabra con un latir en su corazón, una esperanza, una expectativa de milagro. Mientras hoy descanse, escuchando tu palabra, visítala, Señor, y posa tu mano de fuego sobre esa parte de su cuerpo enfermo. Y en este momento que escucha la palabra, toda cáncer se seque en el nombre de Jesús. Dios, toda hernia se desintegre, todo virus se extinga. Dios, despacha tus ángeles, guerreros, tus ángeles, que hagan un vallado de protección sobre cada uno. Y, Señor, y que ese fuego del Espíritu Santo queme toda partícula, todo virus en el aire, toda bacteria o toda cosa, o todo animal, todo avispa, avispa o abeja. Señor, sabemos que estamos escondidos en ti y tenemos la protección segura. Por eso nuestro cuerpo puede descansar y nuestra mente puede descansar. y mañana despertaremos una vez más para cumplir nuestro propósito. Sí, Señor, descansamos en ti y tú eres nuestra paz, nuestra paz, nuestro Dios poderoso, nuestro Salvador, nuestro Redentor. oh, mi Redentor, mi Redentor, gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, sabemos que estás con nosotros y no nos vas a dejar solos. si, Dios, tu compañía la sentimos, tu compañía la percibimos. Por eso, Señor, qué hermoso saber que tu presencia está con nosotros y que nadie ni nada podrá separarnos de tu amor. Nada ni nadie podrá separarnos de tu amor, del amor de Cristo. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú hoy nos trajiste un consuelo que necesitábamos. necesitamos tu palabra, oírla. Oh, Señor, despertaremos sabiendo que tú nos sustentaste en el nombre de Jesús. Sí, Jesús, tú eres nuestro intercesor. Tú, Señor, te pusiste en medio del pecado y la muerte. y tú, Señor, nos diste tu paz. Tú eres nuestra paz. Primera de Juan 2.1 Cristo es nuestro abogado, nuestro juez y nuestro jurado. Tú te pusiste en nuestro lugar como intercesor, como mediador, para que nuestros pecados no pagáramos nosotros, sino que tú pagaste por nosotros. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Dios, porque todo orará de acuerdo a tu hermoso propósito. Tú traes una solución y tú hablas bien a mi favor. Pagaste el precio por mí en el nombre poderoso de Jesús. Él dio, Él dio toda su sangre, Él dio toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él dio toda su sangre para tu sanidad, para tu libertad. Sí, Dios, despreciado y rechazado por la gente, sin aspecto atrayente, sin lozanía, despreciado, Señor, sometido a dolores, habituado al sufrimiento, ante el cual todos se tapan la cara. Lo despreciamos y no hicimos caso de Él. De hecho, cargó con nuestros males, soportó nuestros dolores y pensamos que era castigado, herido por Dios y humillado. pero fue herido por nuestras fallas, triturado por nuestros pecados, aguantó el castigo que nos salva, con sus heridas fuimos curados. Dios, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Gracias, Señor, porque traes a la verdad a la luz y Dios, Tú traes una sanidad para todo aquel que escucha y cree con todo su corazón. en el nombre de Jesús. Repite y escucha en un playlist en una lista de reproducciones este video por ocho horas seguidas y duerme y despierta en las manos del Señor para cumplir tu propósito en la tierra en el nombre de Jesús. Recuerda darle like si te gustó y suscribirte a mi canal, dale a la campanita y escoge todas las notificaciones para que no te pierdas nada. en paz en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo Tú, mi Dios, me haces vivir confiado. escucha escucha estos versículos públicos para poder descansar tranquilo. la palabra de Dios es viva y eficaz y es para ti. Recibe la palabra de Dios mientras descansas y piensa que el Señor te sanará de todas tus dolencias. confía en la palabra que Dios te da mientras descansas y verás que el Señor cumple su promesa sobre ti. La palabra de Dios tiene el poder suficiente para desintegrar toda enfermedad. Mientras repites los salmos puedes entender lo que dice su promesa. Cuando los escuchas mientras duermes tu subconsciente registra el poder de la palabra de Dios y puedes recibir sanidad secret.